Música Empezando por la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero es la aprobación de un decreto donde se fijan los precios públicos para el curso académico 2015-2016 en las matrículas universitarias del primer ciclo máster y doctorado. Lo que hemos hecho ha sido congelar los precios públicos de las matrículas universitarias para el curso que viene, para el curso 2015-2016. El segundo expediente de la Consejería de Educación son siete subvenciones. El importe, 960.000 euros, destinadas a las diputaciones provinciales de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación infantil y primaria del medio rural. Si recuerdan, hace una semana traje un expediente similar de las diputaciones que no aparecen, de la Diputación de Ávila y Segovia. Ya les adelantaba que dentro de unas semanas vendrían, que faltaban estas siete, que a las diputaciones de Ávila y Segovia, en total, si unimos las 960.000 de estas siete subvenciones más las de Ávila y Segovia, el importe global de las 9 subvenciones dirigidas a las diputaciones para hacer pequeñas obras de reparación y conservación y mejora en colegios públicos, sería de 1.200.000 euros. Porque recuerden que Ávila y Segovia eran 120.000 euros cada una. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, nueve expedientes. El primero es una inversión de algo más de 6.600.000 euros para la contratación, para el periodo 2015-2018, del servicio de helicóptero coordinador y otros cuatro helicópteros de transporte y extinción de incendios forestales. El segundo es una autorización de una aportación dineraria al Consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa. La aportación es algo más de 800.000 euros para sufragar el mantenimiento de los servicios y de las instalaciones de este espacio natural. El tercer expediente de esta misma consejería es una subvención al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Estado, a la DIF, el importe de la subvención, 730.000 euros, para que realice las mejoras oportunas en los cuatro pasos superiores y un paso inferior de la línea ferroviaria Madrid-Burgos en la localidad de Aranda de Duero. Si recuerdan, esta actuación se inscribe en el Acuerdo para el Desarrollo del Ramal Ferroviario desde el Polígono Industrial de Prado Marina hasta la línea citada anteriormente. En este sentido, el Gobierno de Castilla y León concedió una subvención de 3,5 millones de euros a los empresarios del Polígono para el desarrollo de la infraestructura que mejorará el transporte de las mercancías desde Parado Marina, recinto empresarial que, como conocen, genera más de 400 puestos de trabajo. El cuarto expediente de Fomento y Medio Ambiente es una inversión también de 435.000 euros para sufragar la mejora del saneamiento y de opulación de las aguas del Parque Natural Lago de Sanabria, que beneficiará a más de 1.230 residentes. El quinto expediente es, de nuevo, una subvención de algo más de 191.000 euros a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España para mejorar la calidad de las aguas y garantizar los recursos hídricos mediante la incorporación de la localidad palentina de Quintana del Puente a la mancomunidad de Cindad de Burgos y Bajo Arlanza y de Pelayos de Arroyo y Sotobalsos a la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza en la provincia de Segovia. El sexto expediente es una subvención al Ayuntamiento de Villada, en Palencia, el importe de 62.000 euros para garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad del municipio. El séptimo es una inversión de 238.000 euros para las obras de consolidación de paso superior de ferrocarril en la carretera autonómica CL 507, en concreto en el punto kilométrico 2.900 en la provincia de Ávila. Estas obras se han declarado de emergencia. El octavo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención al importe de 30.000 euros a la Universidad de Valladolid para financiar la creación de un bosque modelo en la comarca de Páramos y Valles de la provincia de Palencia. Y el noveno de esta consejería y último del departamento es una subvención de algo más de 16.000 euros al Ayuntamiento de Almajano, en Soria, para financiar las obras de eficiencia energética en edificios propiedad municipal. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tres expedientes. El primero es una subvención, el importe de 500.000 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, así como a las 28 asociaciones que integran esta federación regional. El segundo es una subvención de algo más de 466.000 euros al Ayuntamiento de Valladolid para el mantenimiento de estancias temporales en centros residenciales para personas mayores. Y el tercer expediente de Familia e Igualdad de Oportunidades, de nuevo es una subvención, el importe de 112.000 euros a las ocho universidades públicas y privadas de la comunidad para que desarrollen el programa interuniversitario de la experiencia durante el curso 2015-2016. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero son tres inversiones que suman en total algo más de 1.600.000 euros para la contratación de tres expedientes relacionados con el soporte de equipos informáticos y el desarrollo de la e-salud en todos los centros de SACIL. Y el segundo es una inversión de algo más de un millón de euros que se va a utilizar para la contratación del material necesario para el correcto funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y cardiología. En concreto, el instrumental adquirido se enviará al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Y ya un último expediente, en este caso de la Consejería de Cultura y Turismo, es una subvención, el importe 15.000 euros a la Fundación Ramos Andrade destinada a la financiación de actividades de promoción del proyecto expositivo del Museo Art Nouveau y Art Deco Casalís de Salamanca. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. No sé si en el Consejo de Gobierno han abordado la situación ya del consejero de Fomento y Medio Ambiente y se comentaba que podía dejar de ejercer sus funciones a partir de esta semana o si se retrasa. Antes de que se hubiese informado, siempre dijimos que antes de que acabase abril. Eso saben que los consejeros no es de jueves a jueves. Los consejeros pueden ser en cualquier momento porque es un acuerdo que adopta el propio presidente. Pero no se aborda hoy. Puede ser en cualquier momento. Puede ser el lunes, mañana, el martes, el miércoles, en cualquier momento. El consejero de Economía ha informado al Consejo de Gobierno de cuáles van a ser las explicaciones que van a dar el próximo lunes a las Cortes de Castilla y León. Va a explicar, ya lo sabe usted, porque lo ha dicho, va a explicar cómo es bueno que se sepa. Lo primero es que fuimos los primeros que solicitamos la comparecencia ante la Diputación Permanente. Lo segundo, y es importante que se sepa, algún teletipo he visto, pero luego no lo he visto, seguramente porque he leído mal la prensa o deprisa, luego no lo he visto plasmado en ningún medio, que el informe jurídico de los letrados de las Cortes era que no podía haber comparecencias, porque la Diputación Permanente, cuando se disuelven las Cortes, queda con competencias muy limitadas y, a pesar de eso, hemos querido de comparecencia. Eso es bueno que se sepa. Es decir, cuando se sienta a la mesa para calificar la solicitud, la del Gobierno y también la de Izquierda Unida y la de los últimos, como siempre llegan los últimos, el Partido Socialista, se encuentra con un informe de la asesoría de los letrados de las Cortes que dicen que no es posible, porque es que este año se han disuelto las Cortes. Es la primera vez que se disuelven las Cortes. Otros años solo se convocaban a elecciones. Y es diferente el papel y las funciones que tiene la Diputación Permanente, si solo se convocan a elecciones, que cuando, además de convocar, se han disuelto las Cortes. Este año lo hemos tenido que disolver, porque así se recoge en el Estaduto de Autonomía. Entonces, ahí las funciones y competencias que tiene la Diputación Permanente son muy limitadas y, entre ellas, no está esta. Y, a pesar de eso, hemos querido comparecer. Yo lo vi en un teletipo, que las Cortes informaban de que, bueno, que a pesar de que legalmente no estaba recogido el reglamento, queríamos comparecer y por eso han aceptado que comparecésemos. Eso es bueno saberlo. Y ahí explicará cómo ha sido la tramitación administrativa de estos expedientes. Fíjese, llevamos cuatro o cinco días valorando, no un informe, unas informaciones periodísticas, que es diferente, unas buenas informaciones periodísticas. Pero en ningún momento, ni el presidente Herrera, ayer, ni el consejero de Economía y Empleo el otro día, ni yo mismo, también hace tres días, hemos podido valorar el informe, porque no tenemos el informe. Estamos valorando informaciones periodísticas. Pero, curiosamente, informaciones periodísticas, muy bien elaboradas, está claro que el medio de comunicación, por lo que dice y recoge, tiene ese informe que nosotros desconocemos, de más de 90 páginas, está claro que lo tiene, pero en esa información periodística, en ningún momento, se recogen, en el informe no sabemos, porque no lo tenemos, se recoge que haya irregularidades en la tramitación administrativa de estos expedientes. en ningún momento, en ningún momento, se desprende de la información periodística. Es verdad que, hoy hay, hoy, alguien seguro, y además estoy seguro, que de buena fe, con buena fe, comenta, que la discrecionalidad administrativa en la toma de decisiones está en la base de este asunto. Estoy seguro que lo comenta de buena fe. Pero claro, ¿cómo puede saber la agencia tributaria, si es que apareciese eso, que no lo sabemos, porque no conocemos el informe, ¿cómo puede saber la agencia tributaria que hubo discrecionalidad administrativa en la toma de decisiones si no se ha interesado por los expedientes, si no nos lo ha pedido? Es que es imposible que lo sepa. Si no ha pedido los expedientes, si no ha tenido el menor interés en solicitarnos los expedientes, curiosamente. Por eso digo que hoy, de buena fe, alguien escribe esto. Y estoy convencido que es de buena fe. Que en la base de todo está la discrecionalidad administrativa. Pero, hombre, para saber eso, la agencia tributaria, lógicamente, se tenía que haber interesado por los expedientes, sino que es una intuición. Si es que no ha pedido los expedientes, si es que no nos ha solicitado los expedientes, si es lo que nos sorprende, que no se haya interesado por los expedientes. Claro, volviendo a la información, que lo que estamos es valorando la información periodística, no le informe, que no le conocemos. Por eso, en la información, leyéndola detenidamente, no aparece en ningún momento de irregularidades en la tramitación administrativa de los expedientes. En el informe no lo sabemos, no tenemos el informe. Pero lo que sí que sabemos es que no se han interesado por los expedientes. Y si no se han interesado por los expedientes, ¿cómo se puede deducir, si no se han interesado, que pueda haber discrecionalidad administrativa? Es decir, que a unos se les agilizaba más, a otros menos, para entendernos. Si no se han interesado por los expedientes. Miren, la situación en este momento de la Junta, lo primero que queremos es que se aclare todo y cuanto antes mejor y con rapidez. Y así estamos actuando. Toda la transparencia del mundo. Por eso, inmediatamente solicitamos y fuimos los primeros la comparecencia del consejero, que es el que sabe de estos asuntos. El que sabe de estos asuntos en las Cortes. Y fíjese, cuando legalmente el reglamento no lo permite, como les explicaba, porque la Diputación Permanente, una vez disuelta, tiene competencias muy limitadas, hemos dicho que sí, que comparezca a pesar de todo. Que comparezca a pesar de todo. Segundo, enviar a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes que creemos, porque volvemos a tener que utilizar la información del medio de comunicación, la información del país, si no se puede hablar, no estoy haciendo publicidad de ningún medio de comunicación, volvemos a tener que utilizar la información, porque no tenemos el informe, pero es lo segundo que hacemos, inmediatamente. Lo tercero, revisar, que eso también está en nuestra mano, las declaraciones de bienes del exsecretario general y exviceconsejero de la consejería. Revisarla y ver que no ha habido ningún enriquecimiento, ni lícito, ni lícito, no ha habido enriquecimiento. Hay un momento determinado, lo explicaba yo el otro día, exactamente las fechas 3 de marzo 2009, que él modifica su declaración, le recuerdo que entonces a partir de este año hay que hacer al entrar, una vez que hemos aprobado la ley de transparencia y participación, que la aprobamos hace apenas un mes, hay que hacer al entrar y al salir. Entonces había que hacer una declaración de bienes al entrar. Bueno, le hizo una declaración de bienes en 2007, el último nombramiento que tiene desde 2007 y en 2009 hace una modificación de la declaración y las personalmente las he visto yo y lo que ocurre es que aparecían dos bienes con dos hipotecas y en esa modificación que hace el marzo de 2009 desaparece un bien y desaparece la hipoteca. Se entiende que ha vendido el bien y con ese bien ha pagado la hipoteca. No se detecta enriquecimiento, ni lícito, ni lícito, es que no se detecta enriquecimiento. Hasta ahí podemos hacer nosotros. Mire, lo que haya hecho este señor fuera tendrá que dar cuentas él, una vez que deja de ser alto cargo. No sabemos lo que ha hecho. Tendrá que dar cuentas de su comportamiento, de su conducta y si al final llega a los tribunales tendrá que dar rendir cuentas ante los tribunales. Pero, mire, ayer el presidente ponía la mano en el fuego por los, por todos los funcionarios y todos los actuales altos cargos de la Junta de Castillo y León que han estado en la tramitación de estos expedientes. Él generalizaba en todos. Yo pongo la mano en el fuego por el presidente y por todos los que ha puesto el presidente. Pero la situación de la Junta en este momento es de cierta indefensión. Es decir, estamos valorando informaciones seguro que serias, seguro que rigurosas, seguro que contrastadas, seguro que con buenas fuentes de un medio de comunicación. Parezco, en vez del portador de la Junta, parezco el defensor del elector de ese medio de comunicación. Las críticas a la agencia tributaria han sido recurrentes en cada una de las intervenciones que han tenido los miembros del gobierno. Habla usted ahora de indefensión que es una figura jurídica reconocida. Yo no sé si ya... Cierta indefensión. Sí, cierta indefensión. Bueno, por resumir. Yo no sé si ya han hablado con el ministerio para expresar de alguna manera su queja o si el procedimiento es así o ha habido alguna irregularidad que a ustedes hayan detectado. Hemos hablado con la abogacía del Estado de la agencia tributaria de Valladolid y nos ha dicho, le llamamos para decirle que nos mandase el informe. ¿No? Y nos ha dicho que el informe por ley es reservado. Entiendo que es reservado para algunos porque otros lo tienen. Pero a nosotros lo que nos han dicho es que por ley es reservado. Bueno, y ahí se paró. Pero insisto, esto ya es mío. Eso no lo dijo la abogacía del Estado. Se ve que es reservado para algunos. Otro día el director... Ay, perdón. Me refería al procedimiento de no pedirlos la información. Cada uno hace la investigación como estima conveniente. Cada uno... Mire, yo no soy profesional de la agencia tributaria, yo no soy inspector, ni tengo esas oposiciones. Yo entiendo que lo habrán hecho con profesionalidad. Faltaría más. Yo no estoy dudando de la profesionalidad. Lo que digo es que no se han interesado por conocer esos expedientes ni por solicitar esos expedientes. Lo podían haber hecho. porque si la base de todo es la discrecionalidad administrativa, para saberlo tienes que haber revisado los expedientes. Claro, si no, oiga, mire, si usted no revisa, no puede saber si hay discrecionalidad administrativa, no. Si se agilizaba unos y no otros, si estaban parados y de repente se agilizaban, no. Eso, para saberlo, tienes que haber visto los expedientes, haberles pedido. Es lo único que digo. Yo no digo que no han hecho bien, mal o regular. Cada uno que juzgue. Lo que sí que digo es que no se han interesado por los expedientes. De eso doy fe. Me consta que no se han interesado. Sí, no sé cómo casa el hecho de que a ustedes no les den los expedientes porque les hayan dicho que sean reservados y el propio director de la Agencia Tributaria en su comparecencia el otro día en el Congreso dijo que se extrañaba mucho de que hubieran salido ahora cuando se habían remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el mes de enero. No, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, perdón. En el 30 de diciembre y a nosotros también. Lo dijo él, pero unas horas antes lo dije yo por la mañana. O sea, eso mismo lo dije yo. Y eso, ¿qué me quiere decir? Que no ha sido la agencia sino que ha sido otra institución la que lo ha filtrado. No lo sé. Eso ya lo dije yo. No entendíamos cómo ese informe llega a la Fiscalía Anticorrupción el 30 de diciembre y aparece ahora. Pero, ¿qué quiere que la diga yo? Le quiero que me conteste una pregunta que le voy a hacer ahora. Ah. ¿El futuro de Tomás Villanueva no tiene entonces nada que ver con todo este proceso porque ustedes lo desconocían? Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Mire, el consejero Villanueva trasladó hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, muchísimo tiempo, al presidente Herrera que para él esta era la última legislatura. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Y cuando hablo de mucho tiempo no estoy hablando de un mes ni de dos ni de tres ni de cuatro ni de cinco. De eso doy fe también. Nada que ver. Sí, nos ha comentado usted los tres pasos que oficialmente han dado ustedes que eran los que podían dar de enviar a la Fiscalía, revisar las declaraciones de bienes. Yo no sé si a nivel extraoficial el consejero de Economía y Empleo al tratarse de cargos los que están señalados de cargos que han trabajado pues bajo su entera confianza con él mano a mano si se ha interesado él o se ha puesto un contacto con ellos para pedirles algún tipo de explicación. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, yo la última vez que hablé de este asunto, de este asunto, que hablé con el consejero Villanueva es habitual, pero de este asunto dijo que no sabía nada de Rafael Delgado desde hacía cuatro años que dejó la consejería. Sí, en la línea que preguntaba Marga el hecho de que Rafael Delgado dejara de ser alto cargo tenía algo que ver con alguna sospecha, con algún resquicio que pudiera haber. No, en un momento determinado uno o pierde la confianza o abandona porque prefiere dedicarse a sus empresas privadas. Él inmediatamente ni siquiera le recuerdo que yo creo que ni siquiera pidió la excedencia Rafael Delgado es funcionario, es alto funcionario de la Junta de Castellón y ese mismo día pidió la excedencia para dedicarse a su actividad privada. Y a partir de ahí no sabemos nada más y a partir de ahí él tendrá que dar cuentas si es que se las piden y tendrá que explicar si ha habido esos movimientos en su cuenta, tendrá que explicarlo y estamos deseando que lo explique cuanto antes mejor. Pero de las tres herramientas que tiene la Junta las tres las hemos utilizado con transparencia y con agilidad. Es que no tenemos más herramientas. Con transparencia y con agilidad. Y además el consejero el lunes dará detalles de cómo se hacían las tramitaciones de estas autorizaciones, la tramitación administrativa de estas autorizaciones con todo detalle porque ha querido él. Nadie lo ha forzado. Si lo teníamos claro esas cosas pasan por alto, fíjese lo fácil que teníamos con un informe que nos decía que no podíamos de las propias cortes. Que no. Y hemos forzado que sí, que queremos explicarnos, que queremos dar todo tipo de explicaciones. Y luego las empresas tendrán que dar sus explicaciones y los particulares sus explicaciones. Pero la Junta ha sido la primera que ha querido explicarse. Y ha utilizado todas las herramientas que tiene. Todas. A lo mejor hay alguna más que no se nos ha ocurrido, pero todas las que tiene. Y a la luz de los expedientes. Estamos hablando de expedientes voluminosos y de muchos expedientes. Aunque nos centramos en los 34, 35, que cita un medio de comunicación porque el informe no le tenemos. A la luz de eso, la tramitación es limpia. No se detecta para nada que haya discrecionalidad administrativa. A lo largo de la tramitación de esos expedientes, ¿alguna de las empresas afectadas o implicadas a las cuales se atribuye pago a otras socios locales no se ha puesto en comunicación con la Junta en ese diálogo que puede haber entre grandes empresas y gobierno regional para alertar de estas prácticas? Pero si es que no ha habido, fíjese, hemos sido modélicos en el tema de las eólicas, de los parques eólicos. Modélicos. Hemos llegado a ser la envidia de España. También es verdad que tenemos mucho territorio, no nos colguemos medallas, claro, con todo el territorio que tenemos, era algo que se potenciaba, era lo que se denominaban y se denominan energías limpias. Y sobre todo, con todos los expedientes que hemos gestionado, no ha habido denuncias. si no es que se hubiese conocido denuncias de otros particulares o de otras empresas, no ha habido. Es más, el otro día, la federación que engloba a todo el sector dijo que era, que la tramitación en Castellón era ejemplar. Eso lo he leído yo en un medio de comunicación. Pero sobre todo, durante todo este tiempo, yo no recuerdo denuncias de otros empresarios que podían denunciar porque estaba su expediente paralizado. No ha existido eso. No ha existido eso. Habrá habido alguna denuncia puntual, seguro. Pero estamos hablando de un volumen importante de expedientes. Eso no se ha dado. Relacionado con este caso, ha surgido una derivada que involucra a una de las empresas de la comunidad importante, constructora. No sé cómo ve la situación de esos dos cargos, de esos dos diputados y si la incompatibilidad la ven clara en este caso y por lo que puede afectar a la empresa. Como empecemos con derivadas, acabo, insisto, acabo siendo el defensor del lector del país. Como empecemos con derivadas. Mire, yo lo único que le digo es que los que estamos en política, los que trabajamos en política, además de tener actuaciones legales, que eso faltaría más, tienen que ser éticas. Que además de que nuestras actuaciones tienen que ser legales, faltaría más, tienen que ser éticas también. Es todo lo que le puedo decir. En ese sentido, podría confirmarnos si efectivamente el presidente Herrera se puso ayer en contacto con el presidente Mariano Rajoy para pedirle contundencia ante la corrupción a raíz de que hayan surgido estas nuevas informaciones. Sí, sí, sí. Se puso en contacto, sí. ¿Telfónicamente? A través del teléfono, sí. ¿No puede darnos algún detalle? ¿Qué ha ocurrido? Eso es cierto, nos lo ha dicho el presidente Herrera, pero no nos ha querido, vamos, no nos ha querido, no nos ha comentado, que además es normal, no nos ha comentado en qué consistió. Si la pregunta es lo que hoy aparece en algún medio de comunicación es verdad, sí. Y otra pregunta que nos iba también al presidente Herrera que en las últimas horas también habría dirigido una carta al ministro de Industria mostrando su escepticismo sobre el último borrador en torno a la orden de incentivos para el cargo. Sí, mire, el viernes 17, a última hora de la mañana, recibimos el nuevo borrador para que hiciésemos comentarios de la orden ministerial que pretende regular el suministro de carbón a las compañías eléctricas. Y el presidente en una carta larga hace una enmienda a la totalidad a esa orden. Una enmienda a la totalidad. Para que se haga una idea, una de las primeras cosas que le dice es que unas primeras valoraciones muy negativas de dicho borrador, unas primeras valoración muy negativas de dicho borrador. Razón por la cual, y sin perjuicio de que la Junta envíe posterior un comentario posterior más completo, porque esto le contestó el presidente el lunes. El borrador llegó el viernes a última hora y el lunes le mandó esta carta. Y le anunciaba que íbamos a mandar un documento más completo. Pero hace una enmienda a la totalidad de ese borrador. Dice que con ese borrador, con lo que recono ese borrador, no se da solución al problema del carbón, al problema de la minería en Castilla y León. Y aún no ha recibido respuesta, me imagino, de la carta. Todavía no. Y le solicita que impulse la adopción inmediata de todas las medidas que favorezcan la estabilidad y viabilidad a corto y medio plazo de un sector social y económicamente tan importante para esta comunidad y creo que también para el conjunto de las necesidades energéticas de España. Le dice para finalizar el presidente al ministro. Sí, el día anterior usted... En resumen, no sirve el proyecto borrador, no sirve, no da soluciones al problema del sector en Castilla y León y se lo dice claramente. Y lógicamente le anuncia que le enviará un informe más completo. Por eso, se recibe el viernes y el lunes ya le estaba escribiendo y contestando. Sí, el día anterior al envío de ese documento usted sí que había dicho en este mismo Consejo de Gobierno que de una conversación telefónica del presidente con el ministro parecía que empezaba a entender y que sí creía. Yo creía que poco a poco lo iba entendiendo. Esa conversación entonces del presidente con el ministro Soria Lunes no sirvió de nada. A lo mejor ese es más poco a poco de lo que yo pensaba. Yo vuelvo al tema de las eólicas que habíamos dejado para acá un momento. Ahora, ¿se arrepiente la Junta de alguna manera de haber concentrado en las únicas manos de Rafael Delgado toda la concesión de los parques eólicos? ¿Lo hubieran hecho igual si volviera a ocurrir ahora o lo hubieran dejado en manos de los delegados territoriales que eran quienes lo tenían hasta ese momento? La decisión se toma porque la tramitación sea más ágil y como son expedientes complejos donde hay impacto ambiental donde hay una serie de... Es un volumen grande para agilizarlas y para que haya coherencia y no haya nueve criterios diferentes. Está muy reglado entonces se hizo por agilidad. Mire, mirar el pasado con ojos del presente casi nunca es justo. casi nunca es justo. Pero la decisión se tomó por agilizar. Piense que se primaba y se prima ese tipo de energías limpias y agilidad y coherencia no que una provincia fuese más rápida otra más lenta piense que había nueve ahí nueve provincias y había nueve provincias entonces por agilizar y por dar coherencia se concentró. Ahora el Ministerio de Industria ha lanzado una nueva subasta de nuevos derechos de explotación de energía eólica en España ha sacado iba a sacar creo que 500 megavatios no sé si teme que estas noticias y este informe y todo lo que lo rodea perjudique a Castilla y León y a las empresas de Castilla y León que quieran seguir apostando por la energía eólica en nuestra comunidad que desde otras comunidades se ponga el ojo en Castilla y León y traten de que no se adjudiquen aquí desconocía eso que me dice usted que el Ministerio de Industria iba a sacar eso que es que lo desconozco o sea que me cuesta valorar algo que no conozco nunca lo hago pero mire insisto el sector el sector los empresarios del sector ya han valorado ya han valorado positivamente la actuación de la Junta a lo largo de todos estos años en la tramitación de autorizaciones ya la han valorado lo que lo que nos preocupa y lo que no queremos y por eso queremos ser ágiles ser contundentes ser transparentes que la transparencia al final es dar información si la información es de los ciudadanos los expedientes no son de la administración los expedientes son de los ciudadanos esa es la base la transparencia entonces lo que nos preocupa y lo que nos disgusta es que se pueda manchar la reputación de la comunidad de Castilla y León porque se intente generalizar con esto eso sí que nos preocupa y eso nos disgusta yo sé que el pasado jueves comentó que no iba a hablar más del caso del edificio Arroyo pero como han surgido algunas nuevas informaciones sí me gustaría ver si tenía alguna explicación de por qué tres meses y medio antes de que saliera licitación la construcción de ese edificio ya la empresa que al final fue adjudicataria pagó facturas a la Junta relacionadas con obras de ese edificio es que desconozco no es que no quiera hablar la situación de la Junta ya yo creo que la hemos yo no sé si a lo mejor no estaba usted ese día cubriendo la información pero hemos fijado posición sobre este tema ochenta veces yo no conozco el expediente si usted quiera conocer las tripas del expediente porque es un expediente que nos lleva desde esta consejería me parece perfecto que le pregunte en este caso a la consejería de Economía y Empleo no es que no quiera fijar posición es que ya la hemos fijado usted me dice ahora una información que tienen ustedes bien perfecto pero yo no conozco el expediente yo no conozco el expediente no se lleva desde esta consejería y no voy a valorar algo que no conozco ni tengo por qué entrar al último detalle entiéndalo si no es que no quiera valorarlo es que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre este asunto y sobre el edificio de arroyo que lo que hay hasta ahora aparte de lo que usted acaba de comentar lo que hay hasta ahora es que han citado a declarar a una serie de funcionarios altos cargos y que yo recuerdo poco más acompañados del abogado y que el propio juez se ha disgustado por cómo se estaba tratando esta información el propio juez que instruye el caso lo mal que se estaba tratando y además eso está publicado en más de un medio de comunicación palabras textuales del propio juez que instruye el caso lo mal que se estaba tratando esto es lo que hay eso sí que ha quedado claro meridianamente claro usted me saca ahora otra cosa mire yo es que no conozco el expediente pero si usted tiene tanto interés en el expediente pregúnteselo a la consejería de economía pero sí que conoce estoy seguro que lo conoce usted que el juez y también el propio tribunal superior de justicia se mostraron cuando se conoció cómo se estaba tratando el caso contrariados y disgustados eso seguro que lo conoce por lo menos yo lo conozco porque al menos salía en dos medios de comunicación de lo mal que se estaba tratando que simplemente se les citaba una imputación sin cargo se les citaba acompañados de su abogado pero no se les había plantado ningún tipo de cargo todavía que esa jurídicamente va a haber alguna diferencia eso sí que lo conozco yo y seguramente también lo conoce usted si reflexionaba antes que le que le preocupa y le disgusta que se pueda manchar el nombre de Castilla y León la reputación con estos con estos casos la competencia del consejero el lunes va a coincidir también en el día con el alcalde sentado en el banquillo no sé cómo 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 valoran la imagen que se va a trasladar a los ciudadanos más allá que serán los juzgados los que en su día se pronuncien y es una coincidencia que quiere que le diga yo yo no voy a valorar ahora algo que ya hemos valorado varias veces es una coincidencia pero se hace por agilidad pero aquí te pongas como te pongas mal si lo hacemos el lunes 27 que es demasiado pronto y coincide si lo hacemos el miércoles 30 que es demasiado tarde lo hagas como lo hagas mal se lo calificó el otro día la mesa y solo había dos días hoy o el lunes el lunes pero por agilidad por informar perdón por informar lo antes posible lo hacemos por eso y lo otro es una coincidencia en el tiempo y el lunes habrá más cosas seguro si si lo que usted quiera lo que yo me hagas realmente si si 430.000 35.000 euros para sufragar mejora de saneamiento no es que hayamos hecho cosas nuevas no es que faltasen cosas lo que se ha hecho se han mejorado las cosas que ya se habían hecho y que como sabe usted la gestión correspondía a los ayuntamientos es decir no hemos hecho cosas a mayores con esta inversión sino hemos mejorado lo que ya se habían hecho que es competencia insisto municipal no entiendo que no lo que se autoriza ahora son los 435.000 la subvención si hay alguna duda ahora no recuerdo toda la nota en sí pero si hay alguna duda se lo corregimos y se lo mandamos se ha podido a veces ocurre cuando se pasan tantos el dosir es tan amplio puede haber un fallo en una suma y eso se lo corregimos nosotros si es que le hay y con esto digamos se resolvería las 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 problemas bueno nosotros nunca nosotros nunca hemos visto problemas ojo es alguien que denuncia que hay problemas lo que hemos hecho es reforzar mejorar las cosas que ya se habían hecho no hemos hecho ninguna cosa reforzamos lo ya hecho y como lo reforzamos ayudando a los ayuntamientos que son los responsables y son los competentes en cuanto a la gestión